a la segunda parte del capítulo 16 y vamos a continuar en esta página que es la 157 hablando de la depreciación y vamos a subrayar todo el tema de la depreciación para el examen del estado todo esto es para el examen del estado y empezamos depreciación es la pérdida de valor originada por cualquier razón depreciación acumulada es la depreciación total que se ha acumulado a lo largo de los años de antigüedad que tiene la construcción ahora vamos a entrar a los tipos de depreciación tenemos el deterioro físico que es el desgaste debido al uso falta de mantenimiento maltrato y la acción de las fuerzas de la naturaleza este tipo de depreciación puede ser curable o incurable ejemplo las tejas en el techo están deterioradas por el sol y la lluvia es un deterioro físico cuando se dice que es un deterioro físico curable cuando el costo de la reparación es menor que el valor que la reparación le añade a la propiedad la pintura es un ejemplo de deterioro físico curable probablemente el techo no el techo mejor sea dejarlo así porque si le cambiamos el techo no nos van a pagar la casa más el techo así que es incurable en ese caso se dice es incurable porque el costo es mayor de lo que le va a añadir de valor a la propiedad se llama deterioro físico otro tipo de depreciación es la obsolescencia funcional que esto se refiere a lo que ya es pasado de moda o no es útil actualmente por ejemplo puede ser una casa que debido al tipo de ventanas en verano consume más electricidad que las demás hace poquito tuve la oportunidad de ayudar a una de las personas que trabajan en mi casa a alquilar una propiedad y esta propiedad tenía o tiene las ventanas de celosilla estas que tienen una palanca y se abren que son todos los vidrios como como una persiana y se abre y sabes que por entre los vidrios no son no es hermético se mete y se sale el agua el aire entonces ese tipo de deterioro es un deterioro funcional es un unas ventanas antiguas eso le quita la casa entonces eso es un deterioro una obsolescencia funcional otro caso de obsolescencia funcional es por ejemplo una casa de cuatro habitaciones un solo baño eso también no es moderno antiguamente las casas tenían un solo baño y grande grande el baño una cosa acá estaba la bañera por allá estaba el inodoro por allá un cuarto un cuarto grande un solo baño claro la mamá no trabajaba me imagino y la gente se bañaba menos imagino porque como hacían en la hora del colegio con los niños y qué sé yo bueno en fin en fin pero eso es obsolescencia funcional puede estar nuevo pero ya es pasado de moda en la misma época de un solo televisor en la sala un solo televisor un solo canal un solo televisor solo canal miren ustedes cómo cambian los tiempos sí vamos a hablar ahora de la obsolescencia externa este tipo de depreciación porque todo esto le quita valor a la propiedad el que se ha pasado de moda le quita valor el que sea la obsolescencia externa también se considera así a la pérdida de valor originada por causas externas e incontrolables por el propietario por ejemplo la construcción de una estación de trenes por el ruido y este tipo de depreciación se considera incurable otra depreciación externa obsolescencia externa puede ser por ejemplo el alto porcentaje de robos que hay o puede ser la contaminación del agua si es una propiedad que queda en un canal imagínate imagínate el año pasado cuando pasó lo de las algas y que se morían los animales ahogados toda esa gente que vivía en un canal tenía un problema que no podía arreglar eso se considera una obsolescencia externa y es incurable porque yo al menos desde mi punto desde mi fuerza como dueño no puedo hacer nada el tráfico la tierra el robo el ruido son obsolescencia externa el cambio de sonificación también es una obsolescencia externa me puede perjudicar con el valor de mi propiedad así que eso se los quería dejar para el examen del estado ahora para el examen de la clase en el método de edad vida examen de la clase edad vida y edad efectiva vamos a subrayar estos seis líneas ocho líneas esto es para la clase esto es del domingo mira la edad efectiva este concepto nos va a servir para un examen la edad efectiva es la edad que aparenta no es la edad que tiene es la edad que aparenta el edificio por el estado de conservación de la estructura y el buen mantenimiento o sea un edificio puede tener diez años de construido pero como está muy bien mantenido su edad efectiva es de sólo siete años esto ocurre en gran medida debido a las mejoras entonces en el cálculo de la depreciación use la edad efectiva y no la edad cronológica por eso en el examen del domingo van a encontrar algo que diga para calcular la depreciación de una mejora use la edad efectiva cómo le va a salir eso en el examen del domingo en vez de edad le va a salir antigüedad le va a salir antigüedad efectiva que es lo que hay que usar no la edad cronológica sino la efectiva así que a partir de ahora siéntanse en comodidad de decir su edad efectiva no tienen por qué irse para la cronológica porque ya ven que esto es un concepto moderno de la tasación la edad efectiva uno dice su edad efectiva señor 38 como mucho y 5 y 5 si así que imagínate nada más nada más nada más por supuesto mírala pero mírala pero mírala pero mírala mírala tú tú la ves y tú te das cuenta que eso es así tenemos este no la no me la sé la canción no me la sé la canción a la canción quién quién es el cantante de esa canción David ya hablando de cosas nuevas hay una nueva red social para los jovencitos adolescentes cómo se llama Snapchat ya te quedaste una más nueva que esa más nueva que esa TikTok ¿y qué dice la TikTok? ¿qué hace? ¿videos? ¿hace? ¿hace? ¿de lo malo? ¿hace? ¿tick tock? ¿tú tienes tu cuenta en TikTok? ¿tick tock? ¿no tiene? ¿pero cómo sabes? porque yo sé que me gusta mucho las redes sociales ok ¿tick tock? nueva red social ¿ustedes no habían escuchado de eso verdad? no imagínate y cuidado que le puede hacer lo mismo que Instagram le hizo a Facebook se lo puede hacer TikTok a Instagram ¿todos tienen TikTok? todos tienen TikTok ¿cuál es la diferencia? a ver a ver Winder ¿cuál es la diferencia entre TikTok e Instagram? para que tengamos una idea no Snapchat después hablamos de Snapchat vamos a hablar de dos en dos ¿no? ¿no tiene la diferencia? es muy similar pero algo tiene que tener de diferente ¿cuál es la diferencia? o sea, de repente TikTok es es un nuevo Instagram ¿profe? ajá ¿qué pasa con TikTok? cuéntame no, solamente es para cantar y te puedes echar de todo yo casi no lo utilizaba ya pero cómo más como que bailan ya cantan y se graban ah no, me imagino que eso ya así ella aprendió que todo lo que se le recomienda tiene que bajarlo de ahí mismo no puede demorarse no, no pero ya la voy a bajar en este momento TikTok TikTok ahora háblanos de Snapchat Snapchat es para videos nada más ¿no? no 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 nadie la puede salvar nadie la puede guardar bueno es que ese hacker no es claro, claro, claro pero no hay una forma digamos como entonces Snapchat es una red efímera digamos tú lo que pones al otro día ya no existe 24 horas ya, ya, ya y si en ese momento ¿qué fue lo que dijo? no como que vamos a encontrar ah, lo ves una vez y ya ya no lo ves oh, mira son las particulares no, no, no no, no tampoco un teléfono tampoco un número telefónico no, no ¿cuál? ¿tik-tok? ¿el Snapchat? he escuchado claro ah, claro uno sale con un muñequito puede ser eso todo eso tiene su razón de ser bueno claro ya fue vamos a pasar vamos a pasar ahora al tercer método para encontrar el valor de una propiedad por supuesto que ninguno de estos van a ser ustedes en su trabajo diario ustedes cuando necesiten el valor de una propiedad van al RPR colocan la dirección de la propiedad y el software les va a sacar un valor así funciona en la vida real esto es bonito para tener una idea pero más allá hay para las preguntas de los exámenes pero más allá no tiene ninguna aplicación entonces por ejemplo esta este tema que viene nos va a servir para los dos exámenes entonces tenemos lo que nos va a servir es la fórmula esto de acá esto es para los dos exámenes yo les voy a explicar examen del estado y examen de la clase yo les voy a explicar qué significa cada uno de ese cada uno de esos pero la fórmula la vamos a necesitar para una para de hecho para dos preguntas una en el examen del estado y otra en el examen de la clase vamos a empezar con los ingresos mira cuando yo quiero evaluar una propiedad de inversión yo tengo que empezar por los ingresos que genera la propiedad en su máxima ocupación se llama ingreso bruto potencial qué quiere decir lo potencial lo que podría llegar a ser es algo potencial dice este muchacho tiene mucho potencial por ejemplo podríamos decir así no winder no tiene mucho potencial podríamos decir pero no sería correcto porque él sí tiene mucho potencial qué quiere decir que él tiene para llegar muy lejos entonces el ingreso potencial bruto quiere decir todo lo que se pueda llegar a ser y dice bruto porque no descuenta los gastos por eso dice acá que es el ingreso máximo que podría generar una propiedad si se asume que estará ocupada al 100% y no hay pérdidas por inquilinos que no pagaron la renta ahora vamos al ingreso efectivo bruto es el ingreso que se obtiene después de haber restado las pérdidas del potential gross income que es el anterior que es el ingreso bruto potencial por las pérdidas por periodos en que no se alquiló la propiedad y la renta que no se pudo cobrar a los inquilinos más en el caso de edificios en caso de edificios malos ingresos por máquinas de bebidas lavanderías las lavadoras etcétera pero ya es lo efectivo lo que se dio por ejemplo la propiedad no estuvo ocupada el 100% del año estuvo ocupada solo el 90% ok ese es el efectivo bruto ahora el ingreso operativo neto es el ingreso que se obtiene después de haber restado del ingreso efectivo bruto todos los gastos operativos acá se incluyen las reservas para reemplazo ¿qué significa las reservas para reemplazo? es un dinero que se guarda por si acaso o no tan por si acaso sino para pensar en el futuro por ejemplo cada cinco años debemos pintar la fachada entonces todos los años guardamos un poquito un quinto para la pintura cada 30 años se cambia el techo entonces tenemos que tener una reserva para dentro de 25 20 cuantos falten cambiar el techo y así lo hacen los condominios tienen reservas para el clubhouse para la pintura tienen sus reservas esas son las reservas ¿qué son los gastos operativos? los gastos operativos son aquellos que sirven para que la propiedad funcione porque viene de operación gastos de operación y tenemos los gastos fijos como su mismo nombre lo dice son fijos no cambian y ahí entran los impuestos y el seguro de la propiedad y los gastos variables que suben si gastas más o bajan si gastas menos como la luz y el agua reservas para reemplazos por ejemplo para el cambio de alfombras etcétera ustedes ven acá una linda alfombra ¿verdad? ¿por qué se pone alfombra en este piso? porque si pusiéramos tile el pobre profesor no tendría voz en cuatro horas esto ayuda a lo que sea la acústica del salón ahora el color es muy bonito cuando está nuevo pero acá se va a caer café acá se van a caer cosas más temprano que tarde y van a dejar unas lindas manchas entonces no es muy buena idea ¿pero por qué habrán puesto este color? no sé no es por ti coro yo sé que tú has botado el café ahí pero no me estaba refiriendo a esa mancha no me estaba refiriendo a esa mancha no me estaba refiriendo a esa mancha yo estaba refiriendo a las que vengan a las demás claro mejor dicho tú sola tú sola te has delatado porque yo ni sabía que algo se había caído más temprano que nunca más temprano que tal tú misma te delataste se cayó algo entonces sí pues muchachos no sé por qué habrán puesto este color tan claro quizás le da un camuflaje al típico sucio de los zapatos no pero un marroncito le hubiera un el color de la escuela del Doral es el mejor es el más cubridor en la escuela de Támara tenemos un azul un azul no oscuro pero un azul medio eléctrico no un azul es un azul bien pero se ven las manchas de marrones en cambio en el Támara es marroncito tiene pelitos marrones palitos negros y las manchas como la que has dejado tu coro no se notan tanto se notan pero no tanto sí sí un poco mejor qué mancha dice entonces esta fórmula mala noticia esta fórmula se la tienen que aprender de todas maneras tenemos que poner ingreso potencial bruto menos vacancias y pérdidas más otros ingresos igual a ingreso efectivo bruto menos gastos operativos igual ingreso operativo neto y entonces les voy a compartir un ejercicio que nos va a servir mucho para el día domingo porque para el examen del estado sale distinto igual con la misma fórmula pero sale distinto a ver muchachos vamos a escribir lo siguiente coloquen ahí edificio de cinco unidades son cinco apartamentos vamos a calcular lo de lo de un edificio y cinco apartamentos ok alquiler mensual por unidad mil setecientos dólares mil setecientos mil setecientos tiempo vacío cinco por ciento del ingreso bruto tiempos vacíos cien cinco por ciento impuesto a la propiedad seis mil cuatrocientos seguro de la propiedad tres mil dólares seguro tres mil dólares gastos variables quince mil dólares quince mil dólares el gasto variable pago mensual de hipoteca pago mensual de hipoteca cuatro mil doscientos dólares reservas para reposición reservas para reposición tres mil dólares y tasa de capitalización tasa de capitalización siete por ciento ni me pregunto ya me olvidé tres mil tres mil de reserva esto lo vamos a calcular sobre base de un mes ya les digo ya les digo porque lo vamos a trabajar juntito lo vamos a trabajar juntito ustedes me tienen que ayudar porque ya yo no me acuerdo de lo y van a escribir esto más tasa de capitalización siete por ciento la pregunta es cuál será el precio de esta propiedad cuál será el precio de esta propiedad te animas Miriam a hacerlo en la pizarra tú pero yo te dicto como para que vayas agarrando la mano como para que yo te dicto yo te voy dictando yo te digo ingreso potencial bruto tanto es para ver que funcione el lapicito eso es todo no importa lo que escribas si quieres escribir una mala palabra entonces vamos a eso es lo que vamos a eso es lo que vamos a hacer la práctica el lapicito está ahí en ese entonces dale a la donde quieras te doy viste que no ahora si apareció saca tu lapicito y en tu paleta luego tomo mi paleta y escoge por ejemplo el azul ya ahora ahí donde dice ingreso potencial bruto vamos a calcular y vamos a hacer esta multiplicación cinco por mil setecientos ese era el alquiler mil setecientos por doce por doce ya vamos a calcular eso a ver cinco es igual ahora ahora nos van a decir cinco por mil setecientos por doce ciento dos mil dólares ciento dos mil dólares ciento dos mil dólares ya ok ok ese es el ingreso bruto potencial después decía que la desocupación cinco por ciento es el cinco por ciento del ingreso potencial entonces hay que restarle ahí calcúleme el cinco por ciento que va a ser algo alrededor de cinco mil cuarenta cinco mil ciento dos cinco mil ahí no ahí vas a colocar solamente ya va menos vacancias y pérdidas mira para retro sí para retroceder a lo que acabas de escribir devuelvo al lapicito dale al lapicito rojo no al rojo ahí ahí ese te borra lo último ok que has que has este que has escrito mal ok entonces en vacancias y pérdidas ajá ahí se va a poner un número que equivale todavía no digan nada al cinco por ciento del número anterior tienen ustedes que decirme cinco mil cinco mil cien cinco punto uno tres dos ya ok está horrible no quedan con igual porque tiene que ser en el mismo orden pues o sea tienes que ponerlo debajito no 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 solo eso sí está feo pero no solo está feo sino que no está organizado absolutamente no me la ponga nerviosa hoy este vela entonces debajo del ciento dos mil a esa altura eso es lo que yo quiero decir para que se vea estético ok aquí pongo cinco mil cien cien ok porque esos dos números se van a restar ok ya ajá ponle un menos ahí al cinco mil cien el menos adelante menos cien no estoy razonando nada sí no 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 estoy razonando solamente quiero la destreza practicar la destreza en la pizarra nada más porque toma su tiempo sí no es así como que por eso lo mío es la pizarra la pizarra claro toma su tiempo entonces entonces raya para hacer la operación ahí ya está ok entonces denme ese número ciento dos mil menos cinco mil cien noventa y seis mil doscientos el cinco mil cien es el cinco por cien es un dato decía que lo desocupado iba a ser el cinco por ciento del ingreso bruto noventa y seis mil novecientos entonces hay noventa y seis mil novecientos novecientos tú hazle caso novecientos novecientos noventa y seis mil novecientos ahora ese es el ingreso efectivo bruto ahora ¿qué dice la ya ese es el ingreso efectivo bruto entonces hazle una flechita a ese nivel a ese noventa y seis mil novecientos y apunta al cinco mil dale para atrás dale para atrás dale para atrás ahí ahí uno dos tres y ahí cuatro y ahí ahí pero tenemos que ir con la modernidad con la modernidad ya no hay forma de retroceder ya no hay forma la ficha me daba lejos ahora ahora vamos a restarle los gastos operativos tenemos que sumar varias cosas a ver este coro el primer gasto operativo que tú ves ahí los gastos operativos son los gastos fijos y los gastos variables el seguro será el seguro ¿qué es? ¿un gasto fijo o variable? fijo fijo ¿y es gasto operativo? ¿gasto operativo? sí es gasto acá estaba de hecho aquí está mira electricidad pero fijo fijo mira fijo impuesto y seguros a la propiedad entonces tenemos vamos sumando acá en gastos operativos el seguro ¿cuánto era el seguro Winder? tres mil ok tres mil a ver te vamos a poner aquí esto de nuevo ok ahí tres mil pero organizate porque van a venir varios gastos a ver cómo te te ganas un poquito de masa te ganas un poquito de sangre ¿está bien aquí? no pero ya ahí se va vamos 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 arriba vamos arriba no importa no importa arriba pone impuestos claro arriba le pones impuestos de hecho escúchame una cosa te voy un dato puedes cambiar de color como van a ser gastos lo podemos poner en rojo para que se pueda ver ok ahora tres mil ¿no? tres mil la vamos a poner ahí en rojo seguro tres mil ahora creo que sí lo agarro tres mil impuestos seis mil cuatrocientos también en rojo seis mil cuatrocientos hipoteca atención atención con la hipoteca esto cuidado que el domingo lo van a poner así y si no tienen cuidado de esto van a poner un gasto que no es mira la hipoteca lee ahí en tu libro la hipoteca no es un gasto operativo ahí no dice por ningún lado hipoteca entonces la hipoteca ojo para el domingo eso es lo único que van a necesitar acordarse la hipoteca mensual no se considera exacto entonces ¿qué tenemos? tenemos el seguro por un año el impuesto por un año y gasto variable los gastos variables sí tenemos gastos variables son dieciocho mil quince mil o quince mil quince mil ya va ya va vamos a ir por lo ay bingo ajá y ahora no hay tiene que empezar de nuevo no más claro de cero sí 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 pero ahora pero ahora con bonita letra ahora con bonita letra ingreso potencial bruto ciento dos mil ciento dos mil mira cómo está mejor plastilina uno plastilina uno reprobada reprobada vacancias y pérdidas cinco mil cien cero cero raya raya de operación aquí voy y una resta noventa y seis mil noventa y seis mil novecientos noventa y seis mil novecientos nueve cero cero ya ok a eso le vamos a restar ahora ahora cámbiale de color a azul claro vamos a hacer ahora los gastos en azul todo eso todo lo que viene puedes hacer una llave pero como son varios vamos a hacer una llave porque van a haber entonces este que está acá vamos a hacer varios impuestos seis mil cuatrocientos 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 seguro seguro tres mil me gusta porque los números me salen está un poquito tiene un poquito de pena pero eso se va a pasar no es que ese ese lápiz ese lápiz tiene su truco ese lápiz no te no te responde como uno cree aquí ahí se va ahí se va imagínate gasto variable dieciocho mil no quince mil quince mil vamos a ver si el cinco me sale bueno sí creo que hay un borrón sí ya un poquito uno dos y tres ya ok ahora todo eso hay que restarlo del noventa y seis mil novecientos entonces vamos a ver setenta y dos mil quinientos 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 cinco tres mil novecientos cero ya que acabamos de hallar el ingreso operativo neto que ah pero nos faltó pero nos faltó la rece todo es negativo todos los gastos hay que ponerle signo negativo a los impuestos a hay que ponerle el signo negativo el ingreso operativo pero yo creo que todavía le falta algo al ingreso al gasto operativo ingreso potencia hay lo que faltó ingreso efectivo bruto pero las reservas no le hemos no le hemos puesto no faltaron la reserva faltaron entonces hay que ponerle la reserva pero no pues un profesor no puede hacer eso el profesor tiene que ponerlo donde le toca que es arriba donde corresponde si tú lo pones abajo ya me estás confundiendo si tengo aquí entonces que tienes que acomodar yo lo yo no sé hay que decir no 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 cambia el lapicito gris que dice no es muy borrado el lapicito gris a ver dale el lapicito gris ah no 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 es como para avanzar no es como para avanzar ese es para que te dé la que sigue ¿verdad? que sigue ya 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 entonces ponle en la parte de los gastos que ahí tienes tres tres cosas de gastos ajá ponle uno más al costado de los tres mil al costado de los tres mil ahí ponle la reserva ¿cuánto era la reserva? tres mil tres mil también ahí no pues ya escribe no va a alcanzar no yo lo que quiero es poner aquí entonces le pongo aquí hacia abajo ah tres mil tres mil sí ok es para que uno dos y tres ya ajá ¿cuál otro? ya nada más ya nada más entonces ahora sí sumando todo cuántos gastos operativos a ver denme ese número 69 mil 500 no no denme el número de gastos operativos nomás solo ese número ok los gastos operativos son 27 mil cuatrocientos gastos operativos no no tiene espacio ya puedes ponerlo encima en la línea de la flecha que has hecho ahí donde dice gastos operativos ahí arriba puedes poner ese total ¿qué es 27 mil? cuatrocientos ok ¿cuánto pertenecero? 27 mil no hace falta el signo porque hay 27 mil cuatrocientos cuatrocientos y ya ahora entonces tenemos que hacer la operación de ingreso efectivo bruto y ya está no ya está 96 mil 900 menos vacancias y pérdidas más otros ingresos que no había es igual al ingreso efectivo bruto el ingreso efectivo bruto es 96 mil 900 claro ahí está todo porque no hay otros ingresos solamente hay ingreso potencial bruto que fue 5 por mil 700 por 12 menos las vacancias que va a ser 5 por ciento del anterior 5 mil 100 igual ingreso efectivo bruto ¿por qué? porque no hubo otros ingresos en esta pregunta no hubo otros ingresos esa parte de la fórmula otros ingresos eso no existió en este ejercicio no existieron otros ingresos ¿si que es de la bandería? si no nos dijeron nada ok entonces eso eso no hubo ajá entonces el ingreso efectivo bruto es 96 mil 900 ok y la pregunta es ¿cuánto cuesta la oportunidad? sí pero también hemos llegado ahí estamos lejos ahora tenemos los gastos operativos los acabamos de terminar de hallar que son 27 mil 400 ok y si yo resto el ingreso efectivo bruto que está ahí menos los gastos operativos me da igual al ingreso operativo neto entonces 96 mil 900 menos 27 mil 400 ya ahí vamos a ver cuánto sale 69 mil 500 69 mil 500 69 mil 500 ok y ese es el ingreso operativo neto que es el último abajo ingreso operativo neto ya pero esa no es la pregunta la pregunta me dice ¿cuál sería el valor de la propiedad? y para eso nosotros tenemos que toma asiento Miriam gracias por eso ya yo yo tengo que mover esto que no se le caiga la tinta plastilina plastilina 1 reprobada reprobada tasa total de capitalización no esa pizarra es triquia esa pizarra te digo no es como esta claro eso es lo que quería hacer sino que nos hemos nos hemos aprovechado para reírnos también vela vela es mala vela es mala yo me reí porque ella se empezó a reír yo la vi que ella se empezaba a reír yo decía no te rías no te rías pero no te preocupes que eso esté estamos en confianza claro sí entonces muchachos tienen que saber ahora esta fórmula que el precio de la propiedad es igual al ingreso operativo neto que acabas de hallar dividido entre la tasa de capitalización ingreso operativo neto entre la tasa de capitalización y se acuerdan en la mañana cuando llegamos los que llegamos temprano que cambiamos los porcentajes a decimales se acuerdan que cambiamos porcentajes a decimales y decíamos que para cambiar un porcentaje a un decimal primera página del capítulo 14 había que dividir el porcentaje entre 100 entonces aquí sería sí mira ingreso operativo neto 69 mil 500 como está ahí puesto en la pizarra y esto dividido entre el 7% pero pero así no se puede dividir yo no puedo voy a borrar yo no puedo dividir para borrar todo el sacado yo también he aprendido porque yo no sabía que para borrar la última cosa era esta y esta te la recupera mira o sea esta te recupera y esta te la elimina se da muchas veces se la borra otra vez ¿ah? lo tenía estar descrito otra vez si no me lo esperaba podía recuperarlo pero así ¿eh? y si le doy off acá ¿qué hay? ah si yo le doy off apaga dejo de proyectar lo que estoy proyectando y me queda la pizarra blanca y acá vuelve otra vez pero menos mal que por lo menos se retorna puede retornar si uno tiene otra vez uno debe ahora ¿qué será esta que dice ABC? ¿la más rosada? si no debe ser que más ah para que la diferencia de color azul oscuro azul no pero mira lo que dice acá ABC no hay precisión acá uno tiene que hacer las letras muy grandes no hay precisión queda fea la letra pero entonces secreto es hacer grandes los números para que se pueda ver un poco más estético porque si lo hago chiquito mira como me queda mira como me quedan para arriba así no si suena pero hay que hacerlo grande igual pero hay que hacerlo grande porque si lo haces pequeño es tan burda y tosca la resolución porque es una resolución muy pobre o sea estos pixeles sale horrible la letra pero si haces un poco más grande algo más sí mira como acá se me fueron para arriba y acá que lo hice más grande se ve y borrador y borrador no existe allí me está aquí en la carpeta no hay borrador en cuál carpeta a ver aquí a ver qué pasa aquí a ver una línea paralela y esto es para hacer líneas por ejemplo si tú quieres hacer un cuadrito agarras esto y haces eso ah pero ahí sí entonces si tú quieres hacer esto está bueno para usted está bueno para el tema de Dios claro te acuerdas cuando ahí estábamos haciendo ayer las secciones las secciones porque salen derechitas si las si las pones derechitas si las pones derechas entonces ah por la carpetita propabilar para ver qué cuál carpetita la que está a la derecha esa esa que dice que será hay un foal que será esa no 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 debe poder debe ser para eso sabes sí porque dice interna debe ser para eso para guardar para guardar algo sí un folder es para guardar y cómo se escapa uno de aquí la flechita la flecha roja la flecha roja esta no pero es para contestar para contestar este porque inclusive dice remove el venue 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 nada eso no no yo fui que lo metí ahí maría oh my god ya ve cómo nos sacamos ahora cómo nos sacamos de acá a mí no me ayude 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 por favor el muñeco que está ahí por bien por bien ahí está en la equis en la equis y ahora ya no sale el señor el enter no aparece ahora que elija ok con la página blanco a ver uno de estos tiene que ser pero yo no lo quiero seleccionar seguro que eso se guardó en el folder que está ahí pero ahora el problema es salir de ahí y en el input será pantalla blanca pero no vuelve a dormir yo creo que en el input y acá en el input ajá que busque la computadora que está ¿cuál era la computadora que está usando? no me acuerdo lo más importante cuando ustedes estén haciendo una presentación es no entrar en pánico claro no entrar en pánico y resolver ¿cómo pueden resolver aquí por ejemplo? ¿saben qué? vamos a tener un break y vamos a regresar en unos minutos hasta que esto se arregle tranquilo ¿se terminó la clase? vamos a esperar que se apague yo creo que esa pregunta no va a salir en el chat no si sale pero ya están cerca no, no, no vamos a terminar ahí háganlo ahí háganlo ahí esto lo que tienes que hacer es dividir 69,500 o para el efecto lo que le salga el domingo a eso pues a ese número lo que le salga el domingo lo van a dividir entre 0.07 pero no es 0.07 pero no es 0.07 es 0.07 hay que dividirlo porque es el 7% y 7% en decimales 7% en decimales es 0.07 o 0.07 se pasó a decimales porque se tiene que pasar a decimales exacto 992.85 ¿cuánto? 992.85 no puede ser bueno 992.866 ahora sí que mucha diferencia mucha diferencia entre 992 y 992 mil y ese es el valor de la propiedad para que rinda el 7% tú tienes que rinda el 7% ese es el precio que tienes que pagar ahora ¿qué pasaría si en vez de 7% el inversionista quiere el 9% qué lindo ah ya lo vi aquí ya lo vi aquí ahorita está en USB Type A y eso no es donde estamos nosotros nosotros estamos en para que sepas niña nosotros estamos en cumplir el 1 o 2 pero nada más usted ahorita le dio al 2 y no era entonces debe ser el 1 debe ser entonces el 1 sí porque el 2 no era el 2 vuelve a salir la misma pantalla no es No le toman ni con la 1. Hitachi, sí, es Hitachi. La batalla con Hitachi, aunque esto no, pero el lápiz debe ser, ah, no, sí, el lápiz es Hitachi también, entonces, pero aquí, si fuera la... ¿Se llama Chapulín Colorado? Sí. ¿Han hecho Chapulín Colorado? No sé si ahora estará. Lo más seguro es que tú tienes las de Pueblo. Eso sí. Eso, Google, sí, lo tienes que llamar Google. Entonces. Vamos a... Ya está esa pregunta, entonces. Ya está esa pregunta. Ya saben que el último paso es dividir entre la tasa de capitalización, que es en decimales. En decimales. Pero puede ser... Ya está. Gracias.